bueno señores aquí estamos esto es el show de duany recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita miren tenemos que hablar de farándula de inmediato tenemos que hablar de lo que está pasando y quiero arrancar hablando de el nuevo vídeo que lanzaron toquicha y anuel doble a lo cierto es que no veo nada nuevo veo más de lo mismo veo a toquicha diciendo la misma la misma rastrería de siempre las mismas malas palabras aunque tengo que reconocer que la calidad visual verdad del vídeo está genial de la forma que que visten a toquicha todo eso está perfecto pero yo creo que toquicha debe de aprovechar este momento que tiene este boom que tiene a nivel internacional y hacer cosas mejores y hacer cosas buenas ya eso de de tantas malas palabras palabras tan tan explícita esa letra tan explícita yo creo que ya es tiempo de toquicha cambiar eso aunque no lo haga radicalmente pero debe de hacerlo poquito a poquito para que verdad su carrera sea duradera porque damos hasta claro de ella seguir con lo mismo con ese tipo de música con ese tipo de aquerosidad lamentablemente va a desaparecer del mercado porque yo no creo verdad que un artista diciendo las mismas malas palabras en las canciones vaya a perdurar a perdurar tanto y es lo que yo estoy pensando miren quiero aprovechar para saludar a don miguel verdad para saludar a miguel que me dio duani pero tú no me saludas bueno miguel te estamos saludando también vamos a saludar a esa a esa seguidora fiel de este canal que es yuvelkis también a sandra también vamos a saludar a gisela y en arizona también vamos a saludar a verdad a charo charo beso para ti corazón gracias por tus palabras y a todo vela a josé luís y a todos señores a todos en lo que se me escape me van me van reclamando me lo van poniendo ahí bueno ya ustedes saben eso es lo que yo pienso con el con el vídeo y la canción de toquicha y anuel en lo particular a mí no me gusta la canción pero mucho menos me gusta las letras no principalmente las letras pero el vídeo está chulo miren cambiando de información quiero decirle que viene un programa nuevo en el canal 4 se llama luna llena la verdad es que creo que hace falta otro hace falta otro programa de ese tipo yo creo que va a ser una especie como de chevere night porque el programa va a ser de variedades pero va a tener mucho humor ahí va a estar rael do lópez me imagino que será en la conducción digo yo también va a estar lo humilizado va a estar aquí les correa muy bueno correa también va a estar william díaz ese gran imitador dominicano y otros talentos que ya ustedes irán conociendo más adelante pero lo cierto es que son personas súper talentosa son estrellas de la televisión dominicana y yo apuesto a que sí que ese programa va a echar para adelante aunque verdad y hay el pero dicen las malas lenguas por ahí de que ese programa no va a durar mucho por la sencilla razón supuestamente verdad no lo digo yo que es que todos son cabeza caliente que todo el que va a trabajar en ese programa son personas conflictivas son personas que se creen súper estrellas y donde todo el mundo se cree una súper estrella pues lamentablemente van a venir entonces los conflictos también está richard douglas tremendo actor tremendo humorista dominicano y el equipo es bueno el equipo es súper bueno ahora vamos a pedirle verdad a papá dios que ese equipo se mantenga en armonía que ese equipo se mantenga unido y que ese programa sea un bastión porque hace falta un programa en la noche de esa índole aunque otros dicen que ya la gente no está viendo televisión pero mentira la gente si va a seguir viendo televisión la de hecho las redes de el contenido de la televisión la gente la mayoría lo sigue en las redes esa que por ende la televisión y las redes tienen que ir de la mano en cuanto a contenido se refiere suerte muchachos con el programa luna llena lo cierto es que iván ruiz está haciendo un buen trabajo en el canal 4 ya eso ustedes lo verán en los próximos días miren cambiando de tema tengo que hablar de de y yo sarante ustedes recuerdan cuando la gente comenzó a cuestionar allí yo sarante cuando quería hacerse garante de roche y verdad bueno pues y yo sarante da las explicaciones porque él se hizo garante de roche rd en ese entonces veamos lo que dice y yo hay muchos comentarios ahí de gente que cuestionaba cuando te presentaste como garante del artista roche rd porque y como si viste algún comentario de esto como lo tomaste mira normalmente yo no yo no leo comentario porque en mis inicio lo hacía la que te causan un poquito de de inquietud de casa a veces hay comentarios que están bien fuera de lugar en realidad no hice no hice no le salí de garante de roche para para generar ningún tipo de comentario ningún tipo de sonido si no me puso en su lugar porque hoy por él mañana puede ser por mí o por cualquier cualquier compañero de género me hice eco de eso porque entendí que el roche se merecía trabajar trabajar porque usted depende de muchísimas muchísimas personas un equipo de trabajo gratis la familia de cada uno de ese equipo de trabajo se merecían de que yo estuviera trabajando bueno ahí ustedes vieron ahí ustedes vieron las razones por la cual ellos harán de verdad quería hacerse garante de la de la libertad de roche y yo creo que en gran parte tiene razón que hablando de roche la gente dice que roche se apagó señores que después que roche se ha apagado se ha salido de la cárcel se ha apagado veo mucha gente diciendo que no es igual y yo dije lo que pasa es que roche en este momento está viviendo un proceso nuevo entonces si roche está viviendo un proceso nuevo hay que esperar eso vienen canciones nuevas vienen vienen show nuevo vienen espectáculos pero eso es al paso la gente dice que roche y no debe de presentarse en la en la santa ni en ninguna discoteca señores ese muchacho le están pagando un buen dinero por presentarse en la discoteca que está que lo está haciendo y ese muchacho necesita mantener a su familia y a su equipo eso es lo que la gente no entiende es verdad él debió hacer un concierto masivo por eso va a ir más adelante y va a pasar que por cierto ahí están viendo ustedes las imágenes a roche junto a dj adoni perdón lo vi eh comiendo chicharrón señores y vi una gente criticando eso pero ven acá es un ser humano pero un ser humano que tiene derecho verdad a a pararse con quien parte del país porque su país él tiene derecho a comer chicharrón a comer mango a pararse donde quiera lo que pasa es que aquí la gente lo critica todo uno nunca le va a caer bien a todo el mundo aquí yo he dicho cosas que yo estoy seguro que la gente va a comenzar a acabarme y a comerme pero bueno uno nunca le va a caer bien a todo el mundo no todo el mundo va a estar bien contigo lamentablemente eso es así miren recuerden suscribirse a este canal activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un vídeo te llegue la notificación recuerden esto es el show de duany dios le bendiga a todos bye bye a dul sabroso y un saludo y un saludo 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 un saludo